El observatorio electoral, seminario permanente de seguimiento en materia electoral. En esta ocasión, por primera vez, no sólo vamos a analizar, la idea del proyecto no sólo es analizar sentencias del Tribunal Electoral, es la prioridad por supuesto, pero como sabemos en nuestro país, que es algo heterodoxo frente a otras democracias u otros países, el ámbito penal ha crecido muchísimo en relación con el ámbito también justamente electoral. En ese sentido, como sabemos también, hay una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la FEPADE, y creemos que es importante ir ubicando los casos relevantes que está decidiendo, impulsando esta Fiscalía para ir discutiendo, debatiendo, por supuesto, desde la actuación de la Fiscalía, la actuación de los partidos políticos y de sus militantes, y las consecuencias institucionales, si hay o no, y el calibre de estas respecto a las conductas tipificadas como delitos. Entonces, en este caso vamos a hablar de un tema muy relevante en cualquier momento de nuestro país, pero justo iniciando este 2017, cuya relevancia electoral todos sabemos, y en puertos al 2018, que es el tema de programas sociales con fines electorales, y que a partir de ahí, ahorita lo va a explicar la licenciada invitada por parte de la FEPADE, hay muchísimas conductas que están tipificadas como delitos. Es un caso concretísimo, que es el caso en Veracruz, es un caso, digamos, insisto, no estamos leyendo ahora una sentencia, sino estamos desglosando una investigación, una evaluación previa y otros elementos. Entonces, la dinámica, digamos, es muy sencilla. Por una primera parte va a hablar la Fiscalía para explicarnos el caso y explicarnos en qué momento va. Después, va a haber una lectura en general del caso en concreto, pero también de los programas sociales en general y del problema de corrupción en términos electorales. Y por último, pues, un balance. Conforme vaya sucediendo, voy a ir dando a conocer a nuestros invitados. Entonces, el primer uso de la palabra es de la licenciada Fabiola Valdés, que es licenciada en Administración por la UAM y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Y actualmente es directora de Información y Blindaje Electoral de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Bienvenida, Fabiola. Y por favor, adelante. Unos 20 minutos para platicarnos el caso y demás detalles. Muchas gracias, Saúl. Buenos días a todas y a todos tardes ya. A nombre del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la doctora Marván, al doctor Saúl, al doctor Arturo Espinosa por la invitación a participar en esta mesa. Por supuesto, me parece que es muy, muy atinado tener este debate sobre el uso de programas sociales. En un país donde tenemos 60 millones de personas en situación de pobreza y donde actualmente está ocurriendo el proceso electoral 2017, que además es la antesala para un proceso presidencial del próximo año, por supuesto que esta mesa es de lo más atinada y de lo más relevante que yo puedo platicar. Y además, pues qué mejor hacerlo en una mesa donde está la parte académica, donde está la parte de la sociedad civil. Y en este caso voy a plantear yo la visión institucional de la Fiscalía ante estos casos que hemos hablado sobre el uso de programas sociales. Bueno, así rápidamente, ¿qué es un programa social? Bueno, básicamente se trata de algunos mecanismos que tienen las instituciones que buscan garantizar que las personas tengan unas condiciones mínimas necesarias para poder vivir. Hay muchas definiciones sobre los programas sociales, hay diversas instituciones que brindan este tipo de apoyos, pero lo que sí nos debe quedar claro es que no son dádivas gubernamentales. El programa social no le están haciendo un favor a la persona que le están entregando el beneficio. Es una obligación del Estado y de las instituciones otorgar este tipo de beneficios. Entonces, bueno, no deben ser o no son una prebenda gubernamental y el condicionamiento de estos programas o de estos beneficios constituye per se una violación a los derechos de las personas y, por supuesto, una violación al derecho individual del voto activo. Además de eso, o sea, además de lo lamentable que podría ser el condicionamiento o qué es el condicionamiento de programas públicos, es un delito electoral. El Código Penal Federal establecía hasta antes de la reforma que el condicionamiento de programas sociales era un delito electoral si se cometía por un servidor público. Y además ese servidor público tenía que ser el que tenía la atribución para definir quiénes o qué personas entraban a los programas sociales. Entonces, ¿por qué les pongo esto de ejemplo? Porque la Fiscalía se enfrentaba con un problema. Teníamos muchísimos casos donde las personas que condicionaban el programa social eran vocales, por ejemplo, de algún programa social, como oportunidades actualmente prospera. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues las vocales no son servidores públicos. Entonces, de acuerdo con la ley, no se configuraba un delito electoral. Eso, pues para la Fiscalía era un problema, porque no podíamos nosotros iniciar investigaciones, incluso presentar las consignaciones ante el juez, porque simplemente no estábamos hablando de un delito electoral enmarcado en la ley, en el Código Penal Federal en ese entonces. ¿Qué sucede a partir de la reforma electoral del 2014, donde se promulga la Ley General en materia de delitos electorales? El legislador observa esta cuestión y lo que se decide es tipificar otra conducta, pero ya donde el sujeto activo es un ciudadano. Ya se comete un delito electoral de condicionamiento de programas sociales, sin importar si estamos hablando de un servidor público o de un ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí me parece una cuestión atinada, pues que la penalidad establecida para cuando se trata de un servidor público es mucho mayor, es hasta de cuatro veces más. Por ejemplo, en el tema de los ciudadanos que cometen este delito, estamos hablando de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años. Pero si se trata de un servidor público quien está cometiendo estos hechos, vamos a tener una pena de 200 a 400 días multa y prisión de dos hasta nueve años. Entonces, bueno, este por supuesto que es un primer avance en materia de legislación sobre los delitos por condicionamiento de programas sociales. Ahora, quisiera, antes de llegar al punto central, dar una especie de radiografía de lo que hemos encontrado en la Fiscalía sobre el condicionamiento de programas sociales. La FEPAD ha iniciado alrededor de 750 expedientes por condicionamiento de programas sociales desde su creación en 1994. Como pueden ustedes observar en esta gráfica, los años 2000, 2003, 2006, 9, 12, 15, son los años que presentan mayor registro. ¿A qué se debe esto? Pues se trata de un año con elección federal. Sin embargo, si ustedes observan el 270 del 2016, escapa, digamos, de todo el comportamiento que habíamos observado históricamente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón de esta modificación? Bueno, antes los delitos electorales, el 70% aproximadamente de los delitos electorales era la alteración del registro federal. Sin embargo, a partir de 2015, estos delitos se han diversificado. Ahora la Fiscalía ya inicia más expedientes por otros delitos que no son solamente alteración del registro. Delitos como condicionamiento de programas sociales, es compra de votos, coacción, acarreo de votantes, obstaculización de las funciones electorales, etcétera. Entonces, ¿qué podemos, como una especie de primer hallazgo, los años con elección federal son aquellos años donde se registra un número mayor de expedientes por condicionamiento de programas sociales? Ahora, en el tema ya del territorio, pues seguramente no les parecerá poco lógico lo que les voy a decir. Las entidades federativas que tienen una alta incidencia por condicionamiento de programas sociales son Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas. Estos estados que casi ni tienen problemas, ¿no? Entonces, pues les vamos sumando una piedrita más en el zapato. Son los estados que tienen un mayor condicionamiento de programas sociales. Ahora, quisiera mostrarles este comparativo. Tenemos el índice de marginación en la parte de arriba. Ustedes ya saben, toda esta parte sur es la que tiene una incidencia mucho más alta, perdón, un índice de marginación mucho más alto. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Y si nosotros vemos el mapa aquí abajo, justamente hay un patrón muy marcado. Parece que hay una relación entre los niveles de marginación y los niveles de condicionamiento. Ustedes me podrán decir, pues claro, en esos estados donde hay más marginación, hay más beneficiarios. Sí, hay más beneficiarios. Lo que no debería haber es más condicionamiento de programas sociales. Eso es un, digamos, un segundo hallazgo. Los partidos políticos. Primero, quiero hacer un paréntesis aquí, porque sí, la Fiscalía, hemos dicho muchas veces, hemos salido a decir en comunicados, en conferencias de prensa, en entrevistas, la Fiscalía no persigue partidos políticos. Eso es cierto. Perseguimos, investigamos casos cometidos por personas físicas que cometen delitos electorales. Sin embargo, también hay cierta relación de las personas con los partidos políticos. Pueden ser militantes, pueden ser dirigentes o pueden ser afiliados a estos organismos, a estas instituciones políticas. ¿Cuál es el siguiente hallazgo que hemos encontrado? Si ustedes ven año con año, a partir del 94 y hasta el 2000, tenemos un color. Después, ese color cambia. ¿Cuál es la relación? Cambia el partido en el gobierno, cambia el color o cambia el tipo de partido que está siendo denunciado por condicionamiento de programas sociales. Es decir, una segunda conclusión, un segundo hallazgo es que los partidos que tienen, están en el ejercicio del poder, son los más denunciados por el condicionamiento de programas sociales. Ahí vamos. Entonces, hasta aquí tenemos algunas conclusiones. Entidades federativas, perdón, años con elección federal tienen una incidencia mayor. Entidades federativas con mayores problemas de marginación son aquellas donde se vulnera más este derecho y además los partidos políticos que están en el ejercicio del cargo son aquellos que, digamos, hacen más uso de estos recursos. Espero hasta aquí no haberlos deprimido demasiado. Yo sé que son datos bastante, bastante lamentables. Ahora, la mesa es sobre el caso Veracruz. Les quise dar toda esta pequeña introducción para que tuvieran un panorama general sobre de qué va el tema del condicionamiento de programas sociales dentro de la Fiscalía y a lo que nos hemos enfrentado recientemente con este asunto. Ahora, el caso Veracruz. Sucedió que en 2013 un gobernador, que no voy a decir su nombre, pero que ustedes saben que ahorita está en boga en todos lados, pidió a los servidores públicos de las instituciones federales, estatales, paraestatales, municipales, o sea, todos los servidores públicos generar una estructura paralela al partido para apoyar al candidato en turno. ¿Cómo lo hacía o cuál era la forma como quería desarrollarlo? Pues ocupando los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Así, de listo. ¿Qué programas sociales? Pues cuáles creen que son. 65 y más, que involucra a personas de la tercera edad, que eso significa todavía una condición de vulnerabilidad más alta, que son programas de Cedesol. El programa de seguro popular, que tiene que ver con salud, o sea, si lo van identificando ustedes, son por un lado personas de la tercera edad, por otro lado un programa social que tiene que ver con salud, que eso para cualquier persona es relevante. Y, por último, el tema de oportunidades, que es nada más el programa social mayormente entregado a los ciudadanos en México. O sea, es el padrón más grande. Entonces, lo que él dice es, a ver, pues ocupen esos, aquí están, ocupen los padrones de oportunidades de estos programas y pues pónganse a trabajar. ¿Qué significa eso? Primero, hacer uso de recursos públicos para fines electorales, lo que normalmente llamamos nosotros peculado electoral. Y, por otro lado, el condicionamiento que se hace después a los ciudadanos. Platicábamos ahorita fuera de la mesa sobre lo lamentable que es este asunto. Mi particular opinión o mi punto de vista es que el condicionamiento de los programas sociales es el peor delito electoral que se pueda cometer. Primero, por un lado, estás dañando el proceso electoral como tal, la calidad de la democracia, estás afectando la libertad de los ciudadanos para elegir libremente y, por el otro lado, estás abusando de las necesidades que tienen las personas para llevar, le llamo yo, votos a su molino. Es decir, ¿cómo hago, cómo abuso de esta parte? Porque sé que me van a decir que sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, les condicionas el programa para que puedan entrar. Tú le dices, a ver, ¿quieres entrar al programa? Ya sabes. Ahora, ¿o te quieres mantener en el programa? Pues también, ya sabes. Entonces, es una condición doblemente lamentable. Bueno, llega la denuncia a la FEPADE, lo hacen a través de un video, seguramente ustedes conocen el caso y la FEPADE se pone a investigar. Quiero hacer aquí un paréntesis importante. La investigación de un delito de esta naturaleza es compleja. Primero, se tienen que hacer peritajes del video, se tienen que hacer entrevistas, se tienen que hacer diferentes diligencias que toman en un plazo considerable. Una vez que la Fiscalía encuentra que efectivamente se cometió un delito electoral, decide presentar ante el juez la consignación, es decir, a ver, juez, derivado de mis diligencias, de mis pruebas, de todo lo que yo encontré, puedo decir que se cometió un delito electoral y te pido que tú libres la orden de aprehensión y se haga lo conducente. En este caso, el 11 de noviembre del 2016, el juez decide librar la orden de aprehensión y dice sí, efectivamente hay un delito en contra de cinco personas que son funcionarios públicos del gobierno del que estamos platicando. Días después, el 19 de noviembre del 2016, se cumplimenta la orden de aprehensión con el apoyo de la Policía Federal. Es decir, también voy a empezar a hacer como una especie de acotaciones. La Fiscalía no tiene policías o no tiene policías para estos fines. ¿Qué hace? Se apoya de la Policía Federal para aprender a estas personas. Las aprende y ya las presenta ante el juez. ¿Cuál es el estatus actual de este caso? Los procesados están llevando el juicio en libertad. ¿Por qué? Porque los delitos electorales son no graves. ¿Qué significa eso? Que cualquier inculpado, cualquier consignado puede llevar el juicio en libertad. ¿Qué es lo que ha estado empujando la Fiscalía? Pues que al menos haya algunos delitos electorales que puedan considerarse graves, como es, en este caso, el peculado electoral, que es como más o menos lo hemos tipificado, para que, obviamente, no sigan ocurriendo este tipo de cosas. Entonces, ese es, de grosso modo, el tema Veracruz. Ustedes seguramente ya lo conocen, lo han seguido y esta es como las particularidades de este caso. No me quiero quedar aquí y también para no abusar del tiempo, voy a ser un poco más rápida. Hay algunos otros casos. Tenemos el caso de Chiapas. Lo que ustedes, lo que les comenté al principio de que antes solamente se configuraba un delito electoral de condicionamiento si se trataba de un servidor público, este es el caso. La inculpada era una vocal del programa Prospera y lo que hacía era condicionar el programa a otras beneficiarias. Ahí ya se configuró un delito electoral, aunque no era servidora pública. Pero, ¿qué sucede en estos casos? Primero, se está criminalizando a la pobreza, porque esta inculpada seguramente estaba siendo presionada por el candidato al partido o quien fuera. y además le estamos poniendo un rostro femenino a este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, las reglas de operación del programa Oportunidades establecen que los recursos se van a entregar a una mujer. Entonces, si ya estamos un poco deprimidos al principio de ver las condiciones de decir que este delito es uno de los delitos más deleznables que se pueden tener, pues lo es aún más cuando las beneficiarias o las vocales de los programas sociales son sometidas a este tipo de cuestiones. Otro caso de un servidor público, secretario de Desarrollo Social, en ese entonces que estaba condicionando pues nada más y nada menos que el programa Sin Hambre, que es uno de los programas más importantes que se han iniciado en este sexenio. Se condiciona, amenaza con el cumplimiento del programa y en caso de que no voten por el candidato que él está apoyando, se va a quitar y lo que se hace, bueno, la FEPADE consigna y se libra la orden de aprehensión. La misma situación, se está llevando el proceso actual fuera de la de prisión por tratarse de un delito no grave. Ahora, bueno, pues sí, ya llegamos, hicimos el análisis, hemos visto muchas cosas, ya nos deprimimos, hicimos nuestros días de duelo y ahora la FEPADE dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos quedarnos nada más así viendo cómo se cometen este tipo de conductas. Se han realizado diferentes acciones, primero, acciones de política criminal, estos mapitas que más o menos les presenté se están desarrollando a partir de 2015 con el objetivo de identificar, por ejemplo, municipios donde haya una alta concentración de beneficiarios de programas sociales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nuestra hipótesis es que en municipios donde hay muchísima población beneficiaria es más probable que se cometan delitos electorales. Una vez identificados estos municipios, lo que hacemos es acciones de prevención y acciones también de despliegue ministerial que se hacen durante la jornada y previo a estos días de jornada electoral. Se firmó un programa un convenio de colaboración entre la FEPAD, Cedesol y la Secretaría de la Función Pública que ha derivado en varias acciones. Una de ellas, bueno, algunas de ellas son la instalación de comités preventivos, las visitas de verificación a la entrega de programas sociales, la FEPAD acompaña estas entregas y el acompañamiento de cierre simbólico de instalaciones de Cedesol durante el periodo de veda, es decir, acudimos con la gente de Cedesol a sus instalaciones a hacer como un cierre simbólico donde ya no se pueden utilizar vehículos, oficinas, computadoras y recursos materiales para fines electorales. Y uno de los casos relevantes que tenemos actualmente que tienen que ver con el tema ministerial aparte de la prevención es el caso Fonden. Es la primera vez que la Fiscalía asegura una bodega con enseres y con apoyos que presumiblemente podrían entregarse para beneficios electorales. ¿Qué se hizo? Hace más de cinco meses hubo un problema, hubo una contingencia por temas de desastres naturales en Coahuila. El Fonden entrega programas, sin embargo, no se acredita que se hayan entregado todos y al parecer se guardaron en una bodega. ¿Cuál es la sospecha o la duda razonable que pudieran utilizarse durante este proceso electoral para una especie de condicionamiento o de compra o de coacción de los votos? ¿Qué hace la Fiscalía? Le dice al juez, oye, al parecer está ocurriendo esto, necesito que me ayudes a catear esta bodega y en su caso asegurarla. El juez dice, efectivamente, es razonable lo que me estás diciendo y lo vamos a hacer. Entonces, en acompañamiento con la Policía Estatal se catea esta bodega y se aseguran los recursos para evitar que sean utilizados después con fines electorales. Bueno, ya para cerrar, sin miedo a equivocarme puedo decir a nombre de todos los compañeros que trabajamos en la FEPADE que estamos convencidos de que el condicionamiento de programas sociales es la práctica más deleznable que se pueda cometer en contra de una persona. Atenta contra la libertad de los ciudadanos a elegir de manera libre, atenta contra las condiciones sociales de una persona y sobre todo fractura los valores democráticos de cualquier sociedad. Y, por supuesto, la FEPADE está con un compromiso muy claro sobre la atención de todos los delitos electorales pero de manera particular en este delito de condicionamiento de programas sociales. Entonces, muchas gracias. A continuación, el uso de la palabra lo tiene Sofía Ramírez que es politóloga por el ITAM, cuenta con maestría en economía, asesorado al PREP del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas, participó en proyectos de investigación académica con el ITAM y de emprendimiento social con la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Fungió como ministro representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Washington, fue directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación. Actualmente trabajan mexicanos contra la corrupción y la impunidad y si alguien quiere entender mejor el sistema anticorrupción, justo en el número de este mes de la revista Nexos publicó un texto donde explica el galimatías que es el sistema anticorrupción que tenemos. Muchas gracias, Sofía, y bienvenida. Muchas gracias por el comercial, Saúl. Yo no soy abogado, yo no me voy a meter en los temas legales, espero su comprensión y espero también su apoyo con preguntas interesantes que crean que les puedo ayudar. Voy a hacerlo breve, creo que Fabiola dio una súper introducción, ¿me prestas el clicker, por favor? Ah, ya, ya pude con esta, gracias. Voy a hacer también como una breve revisión de datos que me parecen relevantes. marcado aquí en el eje de la horizontal vemos, están ordenados todos los estados de la República y están ordenados de la percepción, de la incidencia de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Olvídense los numeritos, lo que importa es como el orden, es una encuesta de 2015 donde se habla sobre cómo la gente percibe que existe corrupción en su estado. Entonces, nada más para hacer una idea, si ven la flecha del lado derecho, pueden ver que el promedio nacional está relativamente alto y si ven del lado izquierdo, datos 2015, no son datos de hace dos mil años. Veracruz tiene una percepción de bajísima corrupción en comparación con otros estados. Y bueno, pues tenemos también, puse aquí Marqué, Quintana Roo que también ha tenido como escándalos de corrupción importantes recientes, Chihuahua, el Estado de México por ejemplo tiene una percepción altísima y una incidencia altísima de actos de corrupción digamos en encuentros de la gente con su gobierno local. Pero me parece que es muy ilustrativo de cómo antes y después de los escándalos de corrupción de la prensa que se han venido dando a conocer en los últimos meses, en el último año, han cambiado un poco el panorama. esta segunda diapositiva marca el incremento en el porcentaje, el título está mal, no sé por qué, supongo que porque lo hice a las dos de la mañana de la noche, pero el incremento en el porcentaje de personas de pobreza como proporción de la población estatal, tampoco importa mucho el detallito del número, lo que me importa que vean es que está ordenado en cómo creció la proporción de pobreza en el estado entre 2012 y 2014, que es más o menos el periodo en el cual estamos observando el caso. Y como pueden ver, el promedio nacional está en un incremento en el periodo 2012-2014 del 3.7 por ciento y Veracruz, nada sorprendente, está casi en 12 por ciento. Es decir, Veracruz está en el número 30 de los estados que incrementó la pobreza en dos años. Esta tablita también me la voy a brincar porque me han dicho que lo bueno es breve y si es malo, pues menos malo. Esta gráfica me sirve para darles un poco de contexto sobre cómo efectivamente no sólo en México, sino… Son 170 países los que metí aquí donde marcan el índice de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso y entre más arriba quiere decir que más desiguales son los países, las sociedades y el índice de percepción de corrupción quiere decir que entre más baja sea la calificación por esto organizado aquí 85 y ya está el 5, más baja sea la calificación la población siente que su país o su gobierno es más corrupto. Entonces, pueden observar que efectivamente a mayor desigualdad en el ingreso pues tenemos una mayor percepción de corrupción y normalmente la percepción está sustentada en algo, no es que la gente se lo invente. Esta lámina marca la relación, esta tampoco… son datos míos que he juntado yo pues de diferentes fuentes pero hay varios estudios econométricos serios, académicos que lo indican y que lo soportan que dicen que el crecimiento económico de una sociedad está directamente relacionado con su calificación en el índice de transparencia internacional de la percepción de la corrupción. Este ejemplo marca que por cada punto, cada mejora en la calificación relativa de los países significaría un incremento hasta el 6% en el crecimiento del PIB per cápita anual. Si lo pensamos nosotros estamos creciendo al 2%, entonces si bajáramos un poquito la corrupción creceríamos más rápido. Bueno, regresando entonces al tema Veracruz. me causa como muchísimo me causa muchísimo problema el darme cuenta que los programas sociales tienen un impacto real, o sea, este tema de que siempre desde muy temprano en la carrera te dicen, claro, es que el condicionamiento del voto a través de programas sociales es algo que existe. Cuando lo empiezas a ver en los numeritos es solamente la legislatura previa al caso que estamos viendo donde ya tenía Javier Duarte, yo sí puedo decir su nombre, yo tenía tres años en el poder y tenía una composición del Congreso muy favorable hacia él con 62% de los escaños y tres años después un montón de prácticas de cooptación del voto entre otras cosas pues nos da cuenta de que en un estado con relativa pobreza y donde la pobreza se incrementó en el periodo del cual estamos hablando pues incrementa cuatro escaños entonces cuatro escaños en un Congreso de 50 personas es un montón son ocho puntos porcentuales y bueno pues obviamente eso implica que se está apachurrando la capacidad del voto o sea la gente deja de votar como siente y empieza efectivamente a aceptar estos tratos de votar por quien me garantiza o me promete garantizar o me promete la permanencia en uno u otro programa social regresando al tema del impacto digamos del contexto aquí los dos primeros es como les decía cómo encontró cómo recibió Duarte el estado con la legislatura cómo el estado digamos eso es lo que explicaba ahorita la transición entre los hechos de corrupción que nos nos interesan al día de hoy y esto es la última el último pay es como quedó ahora entonces si vemos que en la línea de tiempo estamos enfrentando pues no solamente cooptación del voto sino un entorno de corrupción muy fuerte en el estado con corrupción que ya va más allá de simplemente generar empresas fantasma y embolsarte 60 mil millones de pesos que son cantidades que por lo menos yo no me puedo imaginar o sea el caso Granier me parece que eran como no sé mil millones de pesos los que había desviado Sabines había desviado o se le imputaban no sé seis mil millones de pesos estos son 60 millones de pesos entonces este señor no sólo desvió esa cantidad de dinero y generó empresas fantasma para tener todo un esquema de embolsarse el recurso local sino que además enfrentó un o más bien permitió que la delincuencia organizada y su gobierno se fundieran en muchos aspectos y estamos hablando que es el estado con más periodistas desaparecidos aquí puse 17 pero faltan tres que no aparecen los cuerpos yo los cuento como no aparte pero bueno pues hagan ustedes sus conclusiones y damos cuenta que desde junio de 2011 es que empieza a haber asesinatos de periodistas el caso que nos atañe les digo en 2013 y luego ya adelantando muy rápido a junio de 2016 tenemos el caso de las empresas fantasma la publicación de esta investigación periodística en Animal Político sale digamos dos días después de la elección entonces no podría yo decir que es el que detona que haya una alternancia en un estado donde nunca antes la había habido pero efectivamente la gente ya tenía este malestar o sea me parece que incluso en un estado donde la prensa tiene miedo y los que son valientes y hablan y denuncian los matan incluso en ese estado la gente ya sabía que algo estaba muy mal entonces sí me parece importante retomar la participación ciudadana como una alternativa a la denuncia me parece que es muy importante ya me estoy adelantando ya mi propia presentación pero que existan los incentivos para que la gente denuncie porque por un lado si denuncias te quedas sin el programa pero además si denuncias pues te vas a meter en un mega problema entonces pues obviamente la gente no sólo no tiene confianza porque las instituciones están muy cooptadas y a nivel estatal pues además no hay pesos y contrapesos otro ejemplo es la auditoría superior de la federación hizo denuncias penales por 23 casos distintos a lo largo de la administración Duarte y la auditoría local no hizo ninguna entonces ese tipo de datos vaya nos despiertan así como pensar qué estábamos haciendo tan mal que no nos dimos cuenta entonces regresando al al asunto del desvío de los recursos federales me parece que les decía yo que en Veracruz se dieron como varios esquemas pero sobre todo destaca el uso de las instituciones y las reglas del juego legales para bajar recursos federales para tapar boquetes estatales que venían de robarse la lana directamente digamos ese tipo de esquemas donde se podría resolver si tuviéramos mejores instituciones a nivel local y entonces que generamos un sistema local anticorrupción que tenga un fiscal anticorrupción local y que además la auditoría local del estado la auditoría superior del estado empiece a funcionar y empiece a hacer sus denuncias aún en ese caso tenemos casos como este o sea aún teniendo todo un entramado institucional nuevo y fuerte y sólido y con gente prueba aún en ese caso seguimos teniendo problemas de este tipo de cosas porque en el margen hay gente que o funcionarios que tienen siempre la capacidad de decisión y de discreción y de amedrentar al prójimo y creo que está muy bien construir las instituciones alrededor pero es muy importante que demos cuenta que en este tipo de de cooptación del voto y de este tipo de corrupción en particular es un problema más de internalización de la norma y que la gente empiece a desnormalizar la corrupción que empiece a haber no una ni dos sino una ola de denuncias para que estos mapas que nos enseñaba Fabiola dejaran de ser la normalidad ya no voy a entrar a detalles pero bueno ustedes saben que las participaciones y las aportaciones son mecanismos de bajar recursos federales al estado y en otra vez está la tercera versión que son los fondos que se aplican a los programas con reglas de operación como es el caso de todos los programas sociales en esos casos existe muchísima vigilancia por parte de la federación y otra vez a pesar de tener reglas de operación a pesar de que tenemos un montón de revisión de los procesos en la ventanilla con el funcionario se está perdiendo todo el esfuerzo pues ya me brinco la parte teórica y solamente quiero retomar que me parece que el esfuerzo de gente como Fabiola y como muchísimos funcionarios que optan todos los días por hacer las cosas bien por medir las cosas por hacer diagnósticos tiene un peso y si somos más los que optamos por hacer las cosas mejor todos los días o sea yo de camino acá no atropellé a nadie no me pasé ningún alto no le di un llegue a alguien y me fui y si eso lo sumamos y lo vamos viendo como la trayectoria profesional de cada quien creo que volvemos a tener un poco de optimismo en que si se puede arreglar el problema de la corrupción y bueno pues no me queda más que coincidir con Fabiola que esta cuádruple o quíntuple de victimización es un drama porque no solamente les cooptan el voto se quedan sin acceso al programa vaya este es otro dato relevante Transparencia Mexicana en su momento hizo un cálculo que las personas que reciben programas sociales generalmente que son las personas que reciben un salario mínimo de ingreso gastan hasta el 33% de su ingreso en mordidas pero no son las mordidas que damos nosotros al policía y al de la delegación para que nos den un permiso de construcción son mordidas para que le den acceso a estos programas entonces creo que eso es algo que tenemos que pensar me parece además que en la materia electoral pues estamos votando de manera corrupta por funcionarios o representantes o delegados o lo que sea corruptos y estamos garantizando que además estas redes de corrupción van a trascender la propia administración de estas personas y bueno recordarles el caso de Tarek Abdalá que ahorita es diputado federal en proceso de desafuero pero que entonces era secretario de finanzas del estado de Veracruz y que vaya o sea ayer que veía yo las noticias me estaba enterando que siendo secretario de finanzas estaba diciéndole en llamada telefónica al secretario de seguridad de Veracruz donde había muchísimos muertos en ese momento mira ya sé cómo vamos a robarnos la lana del subsemún y el subsemún son otra vez estos programas que tienen reglas de operación donde un pedazo son aportaciones federales que están perfectamente bien auditadas y otro pedazo son recursos de gobernación perfectamente auditables y aún en esos casos bueno no importa cuántas reglas le pongamos en el margen sí importa el actuar personal de cada persona entonces por eso me remito a que somos más los que hacemos las cosas bien gracias y bueno para concluir esta primera etapa de la mesa y hacer un balance y tratar de poner como las aristas y las dudas y los retos y demás tenemos a Fabiola Navarro es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral cuenta con un diplomado en Argumentación Jurídica por el ITAM y en Campañas Electorales por la Universidad Complutense de Madrid, España es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública actualmente trabaja en su tesis de doctorado aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y de 2008 a 2014 desempeñó cargos de asesoría y de dirección en el Instituto Federal Electoral hoy el INE ha impartido cursos y pláticas en temas por supuesto de derecho electoral pero también de derechos humanos derecho a la información transparencia y acceso a la información pública colabora también en estrategia electoral muchas gracias Fabiola bienvenida pues gracias por la introducción y por el interés que tienen todos ustedes al estar acá es para mí un honor estar en este instituto en esta mesa hablando de este tema y agradezco también a quienes me antecedieron porque creo que hay que aplaudir que se aborde el tema del uso de los programas sociales más allá de una perspectiva estrictamente electoral me da mucho gusto que sea también la autoridad en este caso federal encargada de perseguir los delitos la que tenga una visión mucho más amplia y que no se refiere exclusivamente a lo que dicen las normas o lo que no dicen creo y este es el punto de donde parto que cuando hablamos de programas sociales no hay que olvidar que de lo que estamos hablando es de lo que ya dijeron es de la pobreza y la pobreza pues tiene muchas muchas caras no nada más es falta recursos económicos también es falta de oportunidades y de condiciones para que las personas se puedan desarrollar y es eso a mí lo que me interesa o sea el asunto de los programas sociales y el manejo que se hace de ellos indebidamente por los servidores públicos tiene que ver con algo más esencial relativo a las personas que es la dignidad la dignidad de las personas antes incluso de lo que significa este uso o su vinculación con contextos electorales y con la libertad que tienen o no las personas para decidir de manera libre por una opción política o por otra es decir me parece que hay que ir un paso atrás y antes de hablar de la dimensión del derecho político y de la libertad de su ejercicio tendríamos que estar hablando de la dignidad de las personas yo intentaré dar una perspectiva mucho más amplia una perspectiva legal sí pero mucho más amplia que solamente lo relacionado con la perspectiva electoral porque creo que es importante ubicar en su en una dimensión más amplia los programas sociales y el primer punto pues es que hay una ausencia de una política pública para blindar a los programas sociales y eso es un dato interesante por sí mismo porque más adelante intentaré referirme a estas leyes que buscan sancionar el uso indebido de programas sociales pero todas esas normas tienen que ver con sancionar con una dimensión punitiva pero no están blindando a los programas sociales ni atacan ni inciden en los efectos que se ocasiona con el condicionamiento o con el uso indebido de los programas sociales el uso indebido de ellos surte sus efectos y años después en el mejor de los casos se sanciona a alguien por ese uso indebido pero a eso es a lo que me refiero cuando digo no hay una política de estado que blinde a los programas sociales en su cotidianeidad o en su operación es más incluso estas leyes que existen relacionadas con el uso indebido de los programas sociales son insuficientes para desactivar esas conductas de presión o de coacción o de amenazas que están viviendo las personas el caso que nos convoca hoy este caso Veracruz pues da una idea muy clara de ello los hechos son del 2013 la coacción del voto se dio para influir en los resultados de un proceso 2013 y a finales del año 2016 se están librando las órdenes de aprehensión respecto de gente que ya no es servidor público lo removieron que bueno el tiempo que pasa entre una y otra cosa nos da cuenta que estas normas son importantes y dan cuenta de cosas pero no blindan a los programas sociales y ese era el primer punto que yo quería como poner sobre la mesa no hay ni normativa ni operacionalmente mecanismos para proteger a los programas sociales es más no hay ni siquiera una definición legal de que es un programa social ahora pasando a esta dimensión electoral que sería mi segundo punto por lo que tenemos es un conjunto de disposiciones diseminadas en algunas leyes de manera desarticulada que lo que intentan es evitar que ese mal uso de programas tenga efectos o consecuencias en una dimensión electoral y son normas hay que decirlo muy recientes la ley general de desarrollo del año 2004 tiene una disposición que dice que la publicidad no los programas la publicidad de los programas sociales tiene que contener una leyenda que dice que los programas son públicos que son ajenos a los partidos políticos y y la tercera cosa que dicen es que no pueden usarse para fines distintos para los que existen y hasta ahí me quedo con la ley general de desarrollo social que les digo desde 2004 pero el tema es la publicidad termina haciéndolo de menos la publicidad de los programas sociales es la operación es en la operación es en esta relación que establecen las agencias gubernamentales a través de sus delegados o de figuras ciudadanas con las personas que están en una situación de pobreza por tanto en relaciones asimétricas y de desigualdad que lo menos importante me parece es esta publicidad asociada a los programas gubernamentales muchos de estas personas y estos beneficiados ni siquiera tienen televisión o radio y si la tienen no estoy muy segura que tengan oído para prestar atención a esta publicidad que dice eso que además lo dice rapidísimo no atropelladamente estos programas de fines electorales entonces no es eso por sí solo así es no es una medida que desincentive nada me parece luego hay tenemos después después del proceso electoral del 2005 2006 pues se abrió una discusión muy importante sobre la intervención de los servidores públicos y de los programas sociales y de los recursos de la hacienda pública del estado en los procesos electorales y esto derivó en una modificación muy importante constitucional en el año 2007 y un desarrollo un poquito más fino en el 2008 pero también hay que decirlo esto ha complicado más que lo que ha ayudado por una sencilla razón se crearon las infracciones pero no se crearon los procedimientos ni las sanciones para que la autoridad electoral pudiera sancionar por uso de programas sociales en competencias electorales al día de hoy sigue pendiente una ley que complemente esas disposiciones y por supuesto que no hay intenciones de hacer que pues que salga no porque pues lo que sí hay es un blindaje de los propios partidos hacia los servidores públicos que resultan de los propios partidos y entonces hay eso y lo que sí se ha generado también a partir de eso es una multiplicidad de normas que se les han llamado de todo tipo desde normas reglamentarias hasta reglas alineamientos muy robustos ya decían aquí en la mañana esta tendencia que tenemos a engordar nuestros ordenamientos electorales que no se traducen o que no alcanzan a llegar a la operación de los programas sociales no tienen ninguna relación con las reglas de operación no tienen ninguna vinculación para los servidores públicos o las personas que trabajan con programas sociales y únicamente están ahí puestos en algún lado o sea las personas ni se enteran que existen y únicamente están ahí puestos para que los partidos políticos pues estén presentando quejas entre ellos con esta dinámica que hablaba Sofía hay una correlación entre quién está en el gobierno y quién es su principal oponente o más cercano en votos y así se van comportando y además hay hasta como concesiones amistosas tú me presentaste una queja porque mi gobernador en tal entidad hizo tal cosa pues yo te correspondo presentándote otra alguna vez hicimos un PAI cuando yo trabajaba en el IFE para advertir gráficamente este comportamiento que tiene la presentación de quejas asociadas a uso de programas sociales ese espejo frente a una que promovía el partido azul pues el PRI le contestaba con otra era un PAI a 50-50 y si tenía la iniciativa el partido rojo pues el el PAN otra vez no era como una escaramuza este que se comportaba de manera esto lo hicimos con diferentes años se comportaba de manera similar acuerdos compactos de si me meto contigo pero nada más tantito y eso más bien para tenerte como tranquilo porque no hay intención real de incidir en las estructuras operativas y en el funcionamiento de los programas sociales porque en todo caso creo que no es desde lo electoral es desde mucho más atrás y tiene que ver con otras leyes y con otros ámbitos y con otras dimensiones o sea lo penal electoral es una adición todavía más reciente ya lo dijeron fue la reforma del 2014 no es que antes no existieran delitos electorales existían en el código penal federal es más el caso Veracruz tiene esta particularidad los hechos que se le imputan se dice violan el código penal a partir del 2014 lo que tenemos es una ley general en materia de delitos electorales entonces se están sentenciando se están resolviendo estos casos a la luz de leyes que ya ni siquiera están vigentes muchos de ellos y esto es otro problema en sí mismo ahora sobre la la relevancia a la perspectiva electoral yo también diría otra cosa hay una disposición constitucional que dice que durante los procesos electorales se debe suspender toda la publicidad del gobierno más la que tiene que ver con programas sociales y yo me pregunto no tendría que ser al revés no vivimos al revés no justamente en los procesos electorales es cuando tenemos que estar insistiendo en los medios de comunicación las autoridades que no les pueden condicionar la entrega del recurso o el acceso a un programa o sea la inscripción a un programa con fines electorales a mí me parece que tendría que funcionar al revés los tiempos del estado en los procesos electorales tendrían para que ser para estar diciendo alerta 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 gente o sea no les pueden condicionar el voto a su inscripción en un programa de gobierno a la entrega de un recurso pero pues funciona al revés justo en campañas electorales es cuando se le pide a la autoridad que cierre la boca y que no difunda cosas que sí pueden tener algún tipo de relevancia durante los propios procesos electorales mi tercer punto pues tiene que ver con la transparencia y esto ya no nada más es con el ámbito electoral sino con un ámbito como mucho más amplio en el 2012 se modificó la ley general de desarrollo social y se le estableció como característica a los programas sociales que tenían que ser transparentes entonces de acuerdo con la ley la información relativa al desarrollo social es pública y esto significa que las autoridades del país tienen que garantizar que sea objetiva oportuna sistemática y veraz yo diría hay que voltear también hacia allá estos análisis relacionados con este tema de los programas sociales porque de entrada ya les decía legalmente no hay no sé si la tenga que haber pero creo que ayudaría no hay esta claridad de que es un programa social si uno se mete a gop.mx parecería ser que no pasa de una veintena de programas sociales las organizaciones sociales que trabajan con el tema hablan de más de dos mil o tres mil programas sociales entonces no tenemos idea de la dimensión tenemos una idea de los recursos implicados y son muchos y ya por ese solo hecho tendríamos que estar volteando un poco o dirigiendo nuestra mirada hacia esta información de los programas sociales para empezar a tratar de acotar y reducir esos espacios que fomentan esta opacidad del manejo de los mismos otro dato es los programas sociales no solamente se refieren a recursos federales también hay locales y esta falta de claridad pues hace que no quede claro para todo el mundo cuál pertenece a qué ámbito y por tanto cuáles son las reglas que le son aplicables a cada ámbito y por eso pasan estas cosas también como que alguien que está a cargo de la promoción del programa pueda convocar en su casa a una reunión o a la casa de campaña de un partido político a una reunión para hablarles de los beneficios de ser beneficiario de programas sociales entonces creo que también hay que voltear hacia allá un poco o encaminar la discusión hacia darle realmente esta visibilidad a esta reforma del 2012 a la ley general de desarrollo social que dice que los programas son entre todo transparentes y si son transparentes perdón públicos y si son públicos y si está puesto en la ley que hay que contar con información gubernamental oportuna y en tiempo pues hay que estarla exigiendo para tratar de que eso sí desincentive o genere mecanismos que hagan que sea más difícil que se haga este uso indebido de los programas sociales y mi último punto pues tiene que ver con el surgimiento o con la reciente aprobación del paquete de leyes del sistema nacional anticorrupción creo que la fiscalía tiene también ahí un reto muy importante ¿por qué? porque es cierto tenemos esta ley general de delitos electorales y un capítulo específico de delitos electorales en los cuales puedes ser o no servidor público para o sea tienes que para tener la calidad de sujeto activo en un delito electoral pero además ahora y eso es una de las novedades del sistema nacional anticorrupción ahora tenemos un catálogo de delitos específicamente aplicables a la corrupción de los servidores públicos esto no existía cuando los códigos penales se referían a la corrupción era la corrupción de menores pero no a la de los propios servidores públicos hoy ya se le llama así y ya hay descripciones que si las leemos aplican también a quienes a quienes manejan programas sociales por supuesto desvío de de recursos uso indebido de los mismos y entonces me parece que en el mejor de los casos lo que vamos a tener es una concurrencia de delitos o sea a mí no me gustaría pensar que van a ser o unos u otros pero creo que ahí esto lo vamos a ir construyendo y viendo estas leyes entran en vigor a mediados de julio de este año y entonces creo que ahí lo que se va a requerir ahí sí en el ámbito de la FEPADE que es la persecución de delitos pues es mucha claridad y mucha capacitación para integrar los casos de tal manera en que no nada más nos vayamos a lo electoral y nos quedemos con que pues es un delito no grave y que entonces pasan cuatro o cinco años y las personas para que las personas sean apenas acreedoras a una orden de detención o en el mejor de los casos a un auto de formal prisión y entonces bueno pues no perder también de vista estas otras leyes este otro componente del sistema nacional anticorrupción en esta decía yo concurrencia con con la materia especializada de delitos electorales pero aún así hay que me parece que tomar pausa para no dejar de considerar que solamente estamos hablando de la dimensión punitiva del castigo a las personas no de los efectos no de la supresión de los efectos no de la reducción de los efectos que tiene el uso social de los programas para beneficiar cuestiones políticas para empezar pero y tampoco estas leyes de aplicarse resuelven el tema de los efectos en la competencia electoral comprados o voluntarios esos votos puestos en esas urnas van a tener el efecto de la opción que marcaron y entonces es eso no apostarle tampoco a a a a estas leyes y su aplicación todo el destino o todo lo que queremos que cambie en relación al tema de programas sociales yo creo que estas leyes penales no son suficientes para desincentivar o sea no son suficientes por sí mismas para desincentivar el uso electoral de los de los programas sociales como no lo son tampoco las leyes que consideran como sanción la pena de muerte o sea la ley por sí sola no va a ser que cambie absolutamente nada menos porque nos enteramos es una elite muy pequeña de personas la que se entera del contenido de las leyes en en y saliendo del DF y es más de la zona rural de la zona urbana del DF se vive otra situación y son dos méxicos que coexisten uno que todavía es como muy setentero en el sentido de cómo funciona su política y este otro México que pretendemos que es general en donde hablamos de gobiernos abiertos y justicia abierta cuando ni siquiera en todo el país hay acceso al teléfono entonces pues nada bueno digo sí mucho me parece que es importante que se abran espacios como este en donde nos permitan este abordar desde diferentes perspectivas algo que creo que nos preocupa a todos muchas gracias este creo que todavía hay tiempo para algunas preguntas este observaciones quejas sí alguien bueno aquí alguien adelante y ahorita vemos si alguien más se anima por favor muchas gracias en primer lugar reconocer las tres presentaciones quiero quedarme con la unidad del tema de que nos quedamos con el tema punitivo electoral en donde se abre una indagatoria se consigna se desahoga un proceso penal y demás pero queda circunscrito exclusivamente a la persona como sujeto activo y a la cual se le puede sujetar al proceso y condenar en su caso pero también vemos con el otro lado como lo comentaba Sofía el tema de que pareciera que los datos estadísticos nos dice que cierto condicionamiento de programas o cierto índice de corrupción están influyendo en resultados electorales entonces no sé si sea materia de reflexión no únicamente quedarnos en este lado punitivo en donde el sujeto activo del delito pues se ha sometido a un proceso penal y en su caso emitió una sentencia condenatoria y demás es decir qué pasa con el lado electoral si vemos que el proceso electoral una de sus principales funciones es conformar los órganos de representación política pero estos órganos de representación política son quienes a su vez delinquen para a su vez para este círculo digamos que se hace vicioso decir bueno pues ya llega al poder incido para incidir en los resultados y no sé si este lado punitivo exclusivo está siendo muy corto y no tengamos que ver el panorama un poco más amplio en el sentido de si está incidiendo en resultados electorales configurativos del sistema político pues no estaríamos hablando entonces de vincular a estos temas de derechos electorales de manera mucho más directa a los procesos electorales en sí gracias buenas tardes mi nombre es Everardo Rojas bueno son tres cosas las que quisiera plantear la primera de ellas es me parece que la FEPADE el día de hoy ha recuperado parte de esa credibilidad que era necesaria a raíz de la llegada del doctor Santiago Nieto me parece que se está ahora implementando algunas acciones que están dejando como en claro que creo que si hay una autoridad que se puede echar para adelante pues con estos temas y esa es una muestra de ello del caso Veracruz y en esa particular del caso Veracruz quisiera preguntar si pudieran precisar un poco más sobre las circunstancias en las que se coaccionaba a los ciudadanos a través de estos programas en qué zonas si era de manera general en los 212 municipios de Veracruz o era particularmente en las zonas más pobres o en las zonas más pobladas donde le era más rentable a esta red de funcionarios públicos y del partido político al que beneficiaban ojalá y se pudiera ahondar un poco más en eso otro otro tema es bueno pues felicitar aquí a la maestra Navarro me parece que su exposición ha dejado muy en claro una perspectiva de el uso de programas sociales en la materia político electoral solamente una pues una disertación en lo que ella expuso es que me parece que justamente la propaganda gubernamental tuvo el propósito que en tiempo de campaña se suspendiera porque oficiosamente muchos gobiernos de todos colores lo que hacen es difundir su obra y eso eventualmente podría generar inequidad me parece que si es otro el rol que plantea de alertar es decir que la autoridad electoral o la autoridad correspondiente o hasta la propia autoridad misma que distribuye el programa social dijera no te puedo condicionar yo el programa social que te estoy dando pero sería muy distinto a que un gobernador de pronto se le ocurriera colocar cientos de espectaculares contratar cientos de spots para difundir lo que él está haciendo casualmente con sus colores o con los colores de su propio partido entonces me parece que es un poco como diferenciar esta parte en la que yo no coincidiría que si se abriera la propaganda gubernamental justamente en el periodo de campaña porque tuvo otra finalidad la reforma de 2007 y 2014 y ya por último abusando un poco del micrófono hacerles una sugerencia precisamente al seminario en torno a ir revisando no solamente este tipo de sentencias sino también sentencias muy recientes del tribunal en donde la superior dada su nueva integración está cambiando criterios me parece que este cambio de criterios que están teniendo que no son malos en términos de una nueva reflexión en sede jurisdiccional podrían ser tema académico y podrían ser sujeto de análisis en algún otro momento recientemente han habido casos relevantes donde creo que pues sí han sorprendido bastante la sala en torno incluso a cuestiones muy peculiares sobre procedibilidad de recursos sobre autoridades ante las que se debe de presentar el medio de impugnación etcétera entonces esa nada más sería pues una breve sugerencia ¿no? muchas gracias pues bueno pues felicitaciones a las tres expositoras realmente muy buenas presentaciones y doce preguntas concretas Fabiola Navarro hizo una exposición muy completa digamos un diagnóstico de cuál es la problemática y creo que tiene una idea muy creativa y hasta cierto punto ambiciosa y me gustaría que abordaras un poco más en esto de cuál es tu propuesta de construcción de una política pública para la para el blindaje de los programas sociales porque ciertamente no estamos hablando de una política pública en el sentido tradicional sino que requiere digamos de una enorme imaginación considerando que estaría tratando de resolver uno de los problemas más importantes que tienen todas las democracias del mundo que es la compra y la coacción del voto y que ciertamente ninguna democracia lo ha podido resolver del todo y con respecto a la exposición de Sofía Sí Sofía Sofía es que Fabio lo aprobó Sofía ¿qué estás pensando en términos de denunciaste muy bien la parte de la corrupción y el otro componente de la corrupción pues es sin duda alguna la impunidad que ahí estamos pues claramente reprobadísimos y muy rezagados entonces bueno pues brevemente un par de reflexiones sobre estos temas gracias Alusiones personales a la coordinación del seminario sí por supuesto la idea es también discutir sentencias de la nueva integración lo único es que le estamos dando tiempo como sabemos entraron en noviembre estamos dando tiempo de que produzcan material pero habrá habrá material y lo vamos a discutir y si nos vamos a divertir ahí también no se preocupen entonces si quieren aquí este arrancamos de aquí y cada quien sus comentarios coincido y reconozco o agradezco la pertinencia del comentario de Berardo Rojas porque en efecto fue un exceso a mi parte decir que la publicidad gubernamental durante las campañas electorales se tiene que usar para eso era para hacer un contraste de cómo entendemos o funcionamos muchas veces al revés de hecho mi investigación y mi tesis de doctorado se refiere precisamente a la propaganda gubernamental ese es el centro de análisis en otras dimensiones más allá de su faceta electoral entonces agradezco el comentario para en efecto tratar de corregir si dejé la impresión de que yo propongo que se modifique la regla que actualmente impide que se difunda propaganda gubernamental en periodos de campaña electoral para que si se pueda difundir los orígenes de esa disposición son muy puntuales y en efecto buscan que los gobiernos dejen de beneficiarse con recursos públicos para promover proyectos políticos personales o de grupo o de partido o para enlodar a alguien más que los o sea la reforma si es zapatero a tus zapatos gobernantes ponte a gobernar y deja que la competencia electoral se dé en arena o en el terreno de lo electoral entonces agradezco mucho la oportunidad de poderme referir otra vez a esto para decir que pues no lo que decía más bien es que en algún momento sí tiene que hacerse uso de las ventanas de comunicación gubernamentales para insistir pero duro y fuerte y pausado además en que no se pueden condicionar los programas sociales estas leyendas que llevan los promocionales al final me parece que son hasta ridículas nadie las entiende ni les escucha solamente los que tengo como que esta referencia es como esta publicidad es como esta decisión de los tribunales electorales que decidieron que la publicidad de de los procesos de selección de para determinar candidaturas de los partidos políticos tienen que tener una leyenda que diga esta publicidad solamente está dirigida a los militantes del partido B ya decía yo con este primer ámbito de de las personas que tienen que ver con con el desarrollo de las personas con su dignidad con su integridad y a partir de ahí construir mecanismo específicos ahí sí de vigilancia permanente para los programas sociales porque ahorita las leyes lo que tienen es por ejemplo esto de las contralorías sociales y el propio contralor social pues es el beneficiario del programa ya quiero ver que quien está recibiendo el programa y además le dicen tú eres el contralor social denuncia cualquier uso indebido ya quiero ver que esta gente que tiene más necesidad de comer que de justicia vaya y esté dispuesta a iniciar un procedimiento para que se sancione esto eso no pasa eso es absurdo yo creo que pasa que esto tendría que partir de reconocer eso de poner a los ciudadanos en el centro de tomarnos en serio lo que es rendición de cuentas porque la rendición de cuentas aplicada a los programas sociales se refiere nada más a la dimensión presupuestal y expost una vez que ya se ejecutaron los programas que ya se llevaron a cabo es a cuántas personas bajo qué condiciones tenían los papeles o no y eso pues evidentemente que no es suficiente para poder desactivar mal uso de los programas yo sí en este caso sí pensaría que tiene que ser toda una transformación de la ley para empezar de la ley general de desarrollo social y una construcción de instrumentos de rendición de cuenta específicamente aplicables a los programas sociales muchas gracias Carlos no me preguntó a mí pero se me ocurrió algo la pregunta era hasta donde entendí cómo hacerle para romper el círculo de protección corrupción e impunidad que hay en la elección o sea sobre todo cuando inciden los resultados electorales que se va a castigar la persona pero finalmente hay un ganador que a través de ciertas políticas ilícitas probablemente le permitió llegar al poder no tendríamos que hablar de casos más extremos de vinculación más directa de estos medios electorales no solamente dejar una cancha de lo político sino vincularlo más al electoral para llegar a hablar incluso de no sé si una unidad de elección o algo que permite inhibir ya no tener ganadores que hayan realizado medios ilícitos porque los incentivos son muy altos para hacer eso es decir solamente van a castigar a una persona pero no tenemos que vincular mucho más a este proceso electoral que necesita inhibir esas conductas porque tenemos ganadores que al final vayan a la mejor de las conductas que se des en ese medio de los políticos me parece que le das al clavo o sea no se trata de cocinar en leña verde aquel que agarraste y que se refunda en el infierno sino de revisar los mecanismos que hicieron que ese cuate pudiera hacer eso y la elección la ganara Pulanito mira me parece que es un tema de identificar los facilitadores y los detonadores ahorita me explico con un ejemplo los facilitadores son aquellas condiciones que existen alrededor y que no necesariamente podemos cambiar por ejemplo que hay bajos incentivos a denunciar porque es costoso porque la gente necesita el apoyo porque prefiere callarse porque hay pobreza y necesitan los programas sociales porque hay poca participación ciudadana y nadie va a decir como grupito sí, sí no somos tres somos cuarenta o sea esos son los factores de contexto que van a hacer que definitivamente no sea como algo inmediato los detonadores son cosas mucho más inmediatas son aquellos factores que detonan la actividad esta de cooptación del voto sería por ejemplo la oportunidad se me conjuga todos los demás elementos que te acabo de decir o sea un entorno de pobreza bajos incentivos a denunciar etcétera más la oportunidad más que me lo está mandatando mi jefe o sea tengo la chance de hacerlo el medio para hacerlo y además es una instrucción del jefe bueno pues ese es un detonante entonces creo que irse más bien al revés para diseñar la solución no necesariamente es decir bueno sí es que los programas sociales o sea no estoy desacuerdo con Fabi pero creo que ya en el campo cuando estamos hablando justamente de qué tenemos que cambiar primero con las reglas del juego que tenemos y después pensar en cambiar las reglas del juego o en paralelo cambiar las reglas del juego creo que el diseño de soluciones tiene que ser muy en el margen o sea puede ser una cosa relativamente barata como concientizar desde el Ople a la gente que los beneficios pues esto que decía Fabiola son beneficios que no son condicionables a ningún voto a ningún nada o sea si estás en el padrón estás en el padrón y tienes derecho a ello y tal tienes que generar por ejemplo desde el municipio no sé más ojos muchas veces la experiencia en diferentes ámbitos en seguridad en corrupción en muchas cosas es más ojos viendo el fenómeno delictivo o en este caso el fenómeno de falta administrativa o lo que sea o el delito no fuerte no grave gracias si tú le pones más ojos es mucho más difícil que se repita y entonces por ejemplo se me ocurre si las señoras de 65 y más o las de oportunidades generan estos pequeños comités de tres en tres y en vez de que lo hagan en la oficina de la esquina del municipio del ayuntamiento lo ponen en la plaza central en una carpita es mucho más difícil que te condicionen el voto un tercer elemento que se me ocurre y todo esto es a voto pronto ni siquiera lo he pensado bien pero me parece que por ejemplo FEPADE podría identificar o podría emitir unos lineamientos muy sencillitos donde dijera cuando los videos y las fotos son material probatorio para engrosar un expediente o para porque muchas veces nos llegan a nosotros mexicanos contra la corrupción gente que denuncia dice lo traigo aquí grabado pues sí pero de aquí a que le hacen el peritaje y ven que debería ser legítimo y se hizo donde dicen que se hizo y con las personas que dicen que se hizo o sea y me parece que hay por ejemplo ONGs no sé si en México pero sé que hay una en Inglaterra se llama algo así como Ice Watch o una cosa así que lo que hacen es eso se dedican a documentar con fotoperiodismo y con gente que realmente lo único que está haciendo es ver qué son las tres cosas que tengo que tomar en cuenta para que mi denuncia tenga un valor probatorio eso también me parece relativamente barato y bueno ahora hablando no más rápido a la pregunta de Horacio Vives la impunidad pues híjole o sea tiene como muchos pedacitos en este caso me parece que por ejemplo puedes reducir la impunidad generando incentivos a la denuncia claramente como les acabo de platicar pero también me parece que es como un buen momento de despertar de ciudadanía y de organizaciones ciudadanas y de partidos políticos y de todo el mundo para empezar a hacer un llamado a las instituciones y que las o sea los expedientes se integren bien o sea a mí no deja de retombarme en la cabeza la sentencia del juez Porqui dejando libre a este fulano o sea yo no sé si está bien valorado o no pero lo que sí entiendo es que si hubiera estado mejor integrado el expediente esto no hubiera sucedido entonces creo que integrar mejores expedientes es un primer paso importante y la o sea la no sé la relevancia por ejemplo de tener un fiscal anticorrupción que decías hace rato tú Fabiola que el código penal federal ahora tiene un apartado específico para actos de corrupción pues sí pero mientras no haya fiscal anticorrupción ese pedazo del código no entra en vigor entonces el diablo están los transitorios me parece que todos deben tomarse el pedacito de responsabilidad que les toca y bueno ya de tribunal es mejor ni hablo pero muchas gracias por la pregunta el tema de las denuncias tienes toda la razón el tema de las fotos de los videos son material probatorio el tema también de que la ciudadanía no quiere denunciar porque significa un costo mayor para ellos es totalmente verdadero qué ha hecho o qué hemos intentado hacer bueno acercarnos a la ciudadanía a través de los medios de atención ciudadana la FEPADE tiene tres uno a través de un 01800 donde se pueden hacer llamadas telefónicas para denunciar este tipo de acciones una plataforma en internet que se llama bueno que es la dirección FEPADE.net.gob.mx y recientemente FEPADE móvil que es una aplicación a través del teléfono celular ¿cuáles son estas ventajas? primero, el teléfono nunca se va a dejar de utilizar eso lo hemos visto hay jornadas electorales en las que se reciben 5 mil llamadas por denuncias de delitos electorales ¿cuáles son las ventajas de FEPADE.net y FEPADE móvil? justamente este tema de adjuntar material probatorio que para la fiscalía es muy, muy importante el caso Veracruz se originó a partir de un video enviado a la fiscalía como parte de una denuncia entonces hago mi comercial ahí de los sistemas de atención ciudadana con los que cuenta la fiscalía para que lo conozcan y constantemente se están difundiendo ahora esto lleva a la siguiente parte del tema ¿por qué no vinculamos los delitos electorales con los resultados electorales y esta cuestión de que hay gente ya en el poder incluso que ya salieron que apenas están siendo sancionados? a ver el proceso penal electoral es un proceso complejo como se los había comentado aun cuando la fiscalía recaba todos estos medios de prueba para iniciar la investigación y continuar con el expediente se tienen que hacer peritajes diligencias y una vez que la fiscalía determina que efectivamente hay un delito electoral y se consigna el expediente pasamos a otro a otro punto que es una institución distinta que es el órgano jurisdiccional yo le llevo al juez y le digo a ver ya tengo mis pruebas mis videos mis fotos ya hice las entrevistas con las personas y me di cuenta que efectivamente se configura un delito aquí está ¿cuál es el problema ahora? los jueces primero tienen criterios diversificados hemos encontrado casos muy tristes en la fiscalía donde es el mismo delito es el mismo caso se lo llevas al juez de Veracruz y se lo llevas al juez de Quintana Roo uno determina que se libra la orden de aprehensión y el otro determina que no se libra la orden de aprehensión entonces lo que le quiero decir es que el trabajo de la fiscalía no somos nosotros los juzgadores nosotros somos los representantes sociales de las personas que han sufrido algún tipo de delito ¿qué necesitamos hacer? pues hacer estrategias de litigio sobre este tipo de casos construirlos de tal forma de convencimiento al juez y explicarle de manera muy precisa cuál es el problema hay otro asunto con los jueces no hay jueces en México especializados en materia penal electoral el juez que recibe nuestros casos es un juez que ve igual secuestros igual robos igual los delitos que ustedes quieran entonces de repente hemos tenido sentencias de algunos jueces que nos dicen por ejemplo oye tú me estás consignando por alteración del registro federal de electores y el juez dice eso es competencia local entonces pero o sea si te explico que el registro federal de electores es federal entonces nos hemos enfrentado a ese tipo de cuestiones digamos legales es un proceso largo inicia en la fiscalía hay que revisar que las denuncias sean completas hay que revisar hay que integrar el expediente a través de peritajes a través de un montón de cosas que no es que nosotros queramos hacer sino que están establecidas en el código nacional de procedimientos penales por ejemplo luego lo llevas a un juez que tiene diversos primero que a lo mejor no tiene conocimiento que después tiene criterios diversificados tienes que enfrentar los amparos el caso el caso Veracruz tiene un periodo tan largo justamente por eso porque se tienen que resolver los amparos en el camino aparte de todo lo que ya les conté más o menos entonces es un proceso además la fiscalía tiene otro tipo de restricciones es una fiscalía centralizada si ustedes van a Boulevard Adolfo López 28 Mateo gracias 2836 y ven ese edificio ahí estamos todos todos los los 300 servidores públicos que conformamos la fiscalía estamos ahí metidos trabajando entonces eso que significa estamos centralizados no tenemos delegaciones regionales si nos llega una denuncia pues tenemos que correr compra el vuelo saca los viáticos córrele apoyarse con la delegación las delegaciones de PGR que lo han hecho siempre pero es un proceso complejo vincularlo con los resultados electorales dado a esta este breviario cultural que les acabo de dar es bastante bastante complejo sin embargo cuál es cuál es lo lo importante las instituciones marcan las reglas del juego y en cierto sentido lo que buscan es modificar los comportamientos sociales de las personas y los involucrados qué hace o qué sucede cuando la fiscalía consigna a un secretario de desarrollo social en un estado como fue en Colima qué sucede cuando se consigna a una presidenta municipal en un estado del sur qué sucede cuando se consigna a un alto funcionario del gobierno federal se modifican los comportamientos de las personas lo que estamos mandando es un mensaje de prevención un mensaje no hay mejor manera de prevenir que mandar un mensaje de cero impunidad en materia electoral lo demás por supuesto que habría que explorar esta parte de cómo hacemos que se vincule la rápida gestión o la rápida determinación de un expediente y que incida en los resultados electorales esa es una tarea que nos tendríamos que llevar las instituciones electorales las legislaturas todos los que estén involucrados en este tema y ya por último para cerrar también es el tema de la no criminalización de la pobreza hablábamos en algún momento de bueno pues sí claro los que están cometiendo estos delitos por necesidad son los que están en la cadena más baja o en el aspecto más bajo de la cadena que se está haciendo actualmente pues la fiscalía está investigando y consignando a los instigadores no a las personas que están cometiendo un caso por ejemplo el turismo electoral llevan a personas a un grupo muy numeroso de personas de un estado a otro a empadronarse para que después recojan su credencial y voten por el partido que les dijeron sí tenemos muchísimos casos en la fiscalía de esas personas que son adultas mayores que están en condiciones de salud muy lamentables pero qué está haciendo la fiscalía bueno a ver quién fue el que te llevó quién es el operador político que te está llevando a cometer ese tipo de delitos y lo que se está buscando es justamente seguir a los instigadores y ya mi última intervención se los prometo es el tema de los delitos de corrupción una denuncia se origina se investiga y se puede consignar por un delito eso no significa que no se pueda consignar o investigar por otros más es decir si en el en el en el tema de los delitos anticorrupción o de los delitos de corrupción está incluido el peculado está incluido no sé cualquier otra otra figura penal la fiscalía investigará dentro de sus competencias lo que le corresponde y le dará digamos vista o le dará conocimiento a otras áreas de la propia procuraduría o incluso de las contralorías locales para que se pueda continuar este ejercicio y perdón el caso Veracruz aunque es un caso ya que está en el proceso penal los detalles de la investigación no es posible determinarlos sin embargo con mucho gusto si me deja su correo le puedo mandar el comunicado que se emitió a partir de este caso que trae mayores detalles y que probablemente pueda apoyar el municipio fue en boca del río Veracruz creo que este tema de los videos y las fotografías causa muchas confusiones hace poquito escuchaba al fiscal Santiago Nieto ser entrevistado por Gabriela Barquentin y Risco y le decían ¿por qué no hay una cuenta de Twitter de no personal él tiene de la FEPADE para que ahí para recibir denuncias y un poco lo fueron poniendo contra la pared para que la abriera y yo estaba escandalizada y decía no 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 porque me parece que esto genera o sea si no se explica bien los alcances que tiene una prueba de video o fotografía puede generar muchas más frustraciones y más decepciones que resultados porque tienen todo un estatuto jurídico de restricciones el empleo de estas cosas y lo que decía Sofía es cierto a ella le pasan mexicanos contra la corrupción a mí me llegó a pasar en otros ámbitos en donde he trabajado que la gente llega y te dice te enseña una fotografía y te dice mira con esto te demuestro que le compraron el voto y tú dices pues no o sea lo que ahí demuestras es que hay dos personas que están platicando pero pero no demuestras no es suficiente para demostrar lo que te dicen y entonces yo creo que ahí le vendría muy bien a la FEPADE y a todo el mundo tener mucha más pedagogía en la comunicación de qué sí y qué no y por eso me quería sumar a la propuesta que hacía Sofía y también un poco para había omitido como esta cuestión que me parece muy importante de cómo vincular o sea y además enmarcado en lo que decía Sofía hay cosas que podemos hacer ahorita sin modificar sin tener que esperar que sucedan cambios legales y es que hoy las redes sociales juegan un papel muy importante en la percepción de las personas y aunque las redes sociales no llegan a toda la población sí generan estos efectos de avalanchas que van esparciéndose en la población tan es así que uso de redes sociales ha cambiado partidos políticos en el gobierno y eso es bueno creo porque pues ahora las personas que participan indebidamente en entrega de programas sociales o en manejo de programas de beneficiarios pues están expuestas a ser grabadas de una todos en cada uno de nosotros vive un reportero y que trae consigo una cámara y entonces esto puede hacer que sea mucho más visible y eso sí puede tener un impacto en los resultados electorales no desde una autoridad electoral pero pues al final sí puede hacer caer a gobiernos o a servidores públicos a mí cuando soy profesora de la materia de transparencia cuando me dicen pues es que las leyes de transparencia no sirven nada y el 3 de 3 no sirve nada y yo digo ah no sirve hoy hay gente que tiene que dejar el cargo que lo ha dejado porque le tomaron una foto subiéndose a un helicóptero de su chamba para irse de vacaciones con tal cosa y la lista es más o menos larga y otra cosa pues es que hay que cuidar a nuestro periodismo de investigación o sea en mucho el caso macro de Veracruz tiene que ver con eso con trabajos paralelos al trabajo que hacen las autoridades y que me parece que también eso hay que reivindicarlo para no estar esperando que sólo las autoridades electorales las autoridades en general pueden provocar como estos cambios eso también está presionando e incidiendo en el comportamiento de los servidores públicos yo sí creo que ahora hay más miedo y presión a eso al periodista que vive en cada uno y uno de nosotros y al periodismo científico de investigación que a las leyes electorales y las sanciones enormes y otra área ya finalmente otra área que me parece que en la que podemos incidir quienes trabajamos en cosas de investigación o académicas o en la docencia es promoviendo y estimulando que más o sea buscando y construyendo aliados para que haya muchas más desde nuestra propia posición de profesores investigadores que haya muchos más desarrollos de estas temáticas vinculadas a transparencia rendición de cuentas cosas anticorrupción y creo que ese también es un cambio posible que no requiere de ninguna ley y que pueden hacer un multiplicador de de aliados desde ahí ahora sí ya gracias bueno pues muchísimas gracias en junio a los primeros días de junio será la tercera sesión del seminario ya hay por redes sociales y demás les comentaremos ubicación y fecha puntual pero muchísimas gracias en verdad por venir y muchísimas gracias a las ponentes sesión gracias gracias gracias